El gobierno del estado clasificó por tres años el contrato que firmó con la empresa Ditecma SADCB para la adquisición de 125.000 tablets que se destinarán a estudiantes de nivel medio superior, superior y profesores de las mismas áreas. Los motivos expuestos por la administración apuntan a que el convenio forma parte de un proceso judicial o administrativo o bien de un proceso de revisión del cumplimiento de las normas. Así lo revela la respuesta a una solicitud de información realizada por el abogado Roberto Saucedo Pimentel en marzo pasado a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. De acuerdo con la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, la razón por la que el contrato se ha ocultado del ojo público se encuentra en las fracciones 7 y 11 del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato. Estos refieren que podrán clasificarse por razón de interés público los expedientes derivados de procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio o la información que cause perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos y la prevención o persecución de los delitos. El contrato podría ser publicitado si se extinguen las causas que dieron pie a su actual clasificación. Debido a que le fue negada la información, Saucedo Pimentel interpuso un recurso de revocación bajo el argumento de que la reserva es ilegal por la simple y sencilla razón de que el contrato para la adquisición de tablets ya fue firmado y no se modificará por causa de una revisión administrativa por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Asimismo, solo se solicitó el contrato, menciona, no la investigación que ha derivado de las actividades de verificación de cumplimiento de leyes y prevención y persecución del delito. Además, sostiene el recurso, la Secretaría de Transparencia no es un órgano encargado de prevenir o perseguir conductas criminales por lo que sería tarea de la Procuraduría de Justicia del Estado realizar esta investigación misma que no se vería afectada por conocer un contrato que ha comprometido los recursos públicos. La compra de las 125.000 tablets ha sido controvertida, primeramente porque el gobierno del Estado anunció que los dispositivos llegarían a las manos de los estudiantes y profesores entre el 20 de marzo y el 20 de mayo, es decir, en medio de las campañas electorales. Esta decisión provocó la indignación de diversas fuerzas políticas, así como la petición del aplazamiento de la entrega, incluso por parte del gobierno federal. Por su parte, Miguel Márquez Márquez respondió que la fecha no sería pospuesta y sostuvo que no haría mal uso de estas entregas. Aunque el 20 de marzo sería la fecha inicial y, a pesar de la negativa del mandatario estatal, la repartición se retrasó por lo menos tres días debido a que el cargamento proveniente de China tardó en llegar a Guanajuato. Hasta este momento, la Administración Estatal no ha anunciado que ningún estudiante guanajuatense cuente con su tablet. Del mismo modo, el proceso de licitación ha sido objeto de diversos señalamientos, entre ellos la impugnación que interpuso una de las ocho empresas que resultaron descalificadas, Boston Technologies. A pesar de que esta compañía presentó la oferta más barata, por 18 millones 75 mil dólares, Ditecma ganó la licitación con una propuesta que ascendió a los 19 millones 738 mil dólares. Cabe recordar que por decisión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la recepción de propuestas para la licitación se realizó a puerta cerrada. Con ello, la compra de las tablets tuvo lugar en medio de la opacidad y el aumento de los costos, derivado del poco tiempo que las empresas tendrían para entregar los aparatos al Gobierno del Estado. Recientemente, se hizo público que otra licitación podría meter en problemas a la administración panista. Se trata de la compra de mochilas para estudiantes de educación básica. Denise Hernández, Zona Franca.